El director general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, ha manifestado que el evento que se tenía previsto, la audiencia del proyecto Calé, se venía realizando con total normalidad cuando se vio interrumpida dicha audiencia por manifestantes del municipio de Puerto Huilch. Ante ello, los funcionarios tuvieron que salir con un esquema de seguridad para estar resguardados. Han estado presidiendo hasta hace unos minutos la audiencia ambiental del trámite del proyecto piloto de investigación Calé. Actualmente quien está presidiendo dicha audiencia es Paulo Pérez y hemos tenido que hacer dicha circunstancia por algunas situaciones que se presentaron en el punto que habíamos definido para hacer la audiencia pública. Eso nos ha implicado unos retos, sin embargo, como autoridad seguimos garantizando la participación efectiva de las comunidades. Alberto Consuegra, vicepresidente ejecutivo de Copetrol, hoy lamenta las acciones por terceros que obligan a abandonar el sitio. Nosotros, lamentablemente, por hechos contrarios a la voluntad de todos los participantes, nos hemos visto forzados a dejar el sitio donde se realizaba el evento de manera presencial y en este momento se mantiene la audiencia, la agenda de la audiencia a través de los medios virtuales, sitios alternos que ya se habían dispuesto en caso de que se presentaran circunstancias como esta. La invitación al pueblo wilchense, a las asociaciones sindicales, a los diferentes gremios, es que todavía hay oportunidad para el diálogo constructivo. Ecopetrol seguirá abriendo esos espacios. Ante estos sabotajes, la audiencia tuvo que ser trasladada a sitios alternos para transmitir y socializar la audiencia del proyecto Calé en la región.